Música Hola, soy Juan Ricardo García Giraldo, tengo 17 años y vengo del municipio de Marinilla, Antioquia. Desde pequeño he sacado a flote en las escuelidades artísticas. Estuve en clases en la Escuela de Música y Bellas Artes Luis Carlos García Gómez, donde también realicé varias exposiciones. En mi propuesta, quiero resaltar al café en su proceso de producción y transformación, por su gran sabor y por la labor que hacen los caficultores en el proceso de recolección. También quiero resaltar al café por ser uno de los alimentos o productos número uno en exportación de Colombia.